Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Ari Dugarte y este es mi programa de Try On. Gracias como siempre por tanto amor, por sus likes y por todos sus bellos comentarios. Hoy tenemos un Try On diferente porque ya estamos en vacaciones, así que se acercan esas playas, esos viajecitos y yo quise hacer un variadito de mis favoritos del mes. Así que no quería hacerlo sola y por supuesto invité a mi amiga Laura para que me acompañe a hacer este video para ustedes. Aquí está nuevamente mi amiga, así que ella me va a acompañar. Yo escogí unos bikinis que se parecen mucho, es decir, en colores o en diseño para que los modelemos al mismo tiempo. ¿Te parece? Perfecto, buenísimo. Yo también escogí unos que son también los favoritos míos para que ustedes también vayan teniendo alguna sugerencia para estas vacaciones. Así es, así que come, iniciemos. ¡Suscríbete al canal! 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 con todos ustedes. Nos vemos en un próximo try-on. Chao, chao.